¿Qué es el Centro Agrícola del Pato? ¿Qué es el Centro Agrícola del Pato? ¿Qué es el Centro Agrícola del Pato? ¿Creemos que vamos a estar ahí en el límite o lo vamos a alcanzar a completar? Con respecto al clima, creemos que nos va a acompañar a comparación de las fechas anteriores. Así que venimos muy entusiasmados. Los participantes nos han acompañado en fines de semana anteriores a recorrer el circuito. Han quedado muy contentos. Y eso es un incentivo más para nosotros que ya estamos ultimando detalle junto a la colaboración de las Municipalidades de la Sategui que nos brinda todo el apoyo para poder desarrollar este evento.